Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión sobre el VAR y me gustaría que me dejéis en los comentarios qué opináis y compartid mi opinión o que, bueno, qué opinión teníamos todos sobre el VAR. Antes de pasar con la opinión quería comentaros una cosa muy rápida y es que los jueves os recuerdo que a las 7 de la tarde estaremos en directo con el sorteo de la Champions, los premios de UEFA, el once ideal de la temporada de la Champions y todo estaremos aquí en directo haciendo un mega directo en el canal con vosotros, así que bueno, os espero a todos el día 1 de octubre, jueves a las 7 de la tarde, hora española. Y bueno, dicho esto, vamos allá con mi opinión sobre el VAR. Bueno, para empezar con mi opinión me gustaría decir unas cuantas cosas. El VAR es una herramienta que llevó al fútbol con la intención de ayudar a los equipos, con la intención de ayudar a los árbitros y que no hubieran injusticias en el fútbol, que no hubieran penaltis tontos, penaltis que no se tienen que evitar, rojas que no son, goles y demás. Quería hablar sobre este tema porque es un tema que ha creado bastante controversia los últimos días, bueno, no solamente los últimos días sino ya hace mucho tiempo dentro del mundo del fútbol. Y la verdad, el otro día di una pequeña opinión en un vídeo que hice sobre el resumen del partido del Betis-Real Madrid y di un poco de mi opinión, pero en este vídeo quería expandirme y dije que tenéis un vídeo, así que la vais a tener aquí. En parte, para mí, el VAR está siendo utilizado de una mala manera, tanto en Europa como fuera de Europa. Así que, verdad, a mí me gusta mucho comparar tanto los árbitros fuera de Europa y los árbitros en España. El otro día vimos la final de la Supercopa, el árbitro dejaba seguir, había entradas fuertes, pero se tocaba balón, se dejaba seguir. El fútbol es más bonito cuando el árbitro deja seguir, cuando hay intensidad y obviamente no hay agresividad ni más intensidad de hacer daño o cuando no hay forma de hacer daño. En España se para mucho el fútbol, se utiliza mucho el VAR y se utiliza muy mal el VAR en España. El otro día, sin ir más lejos, el partido del Betis-Real Madrid se pita un poco en contra del Betis, alguna jugada dudosa a favor del Betis, pero es que no es que el VAR vaya a favor del Madrid, ni mucho menos ni el VAR vaya en contra del Madrid, ni nada, no. Es que hoy ha sido a favor del Madrid, mañana ha sido en contra del Madrid, pasado ha sido en contra del Valencia, pasado ha sido en contra del Betis-Real Madrid y así vamos. Cada día el VAR va jodiendo a un equipo diferente porque al Madrid lo jodió el año pasado un penalti que le hace el Inglés a Varane y otro agarrón en el área que era otro penalti y no se lo pita el VAR. Así que no es una cuestión de ser el Madrid o no, es una cuestión de que el VAR se equivoca en muchísimas ocasiones y el VAR no está para equivocarse tanto, sino está para ayudar y que los partidos sean los mejores arbitrados posiblemente. El otro día vimos esto, en la jornada 2 vimos un penalti a Manu Vallejo contra el Celta, que bueno, es un penalti clamoroso de jugadores del Celta y del central de Aydoux sobre Manu Vallejo y no se pita. Es una cosa extraña, es una cosa rara, luego la falta es dudosa, pero la falta no entra, no entra dentro de lo que viene siendo el VAR, no es una jugada decisiva. Y después un fuera de juego de Diego Aspas, que el propio Diego Aspas dice que es por muy poco, sale la jugada y puede ser fuera de juego o no, pero es que el VAR no publica la imagen en la televisión, no se sabe nada de esa imagen, no se ha visto nada, el VAR no ha publicado nada, el Valencia ha exigido esas imágenes y el Valencia sigue sin recibir esas imágenes del fuera de juego. Son cosas dudosas, obviamente, el otro día en el partido del Betis vimos unas líneas que, ya sé que algunas están editadas y están mal, pero vimos en algún gol la línea mal tirada, obviamente mal tirada, y después, oye, hay ocasiones, entradas que no se mide con la misma vara de medir en el fútbol, no se mide con la misma vara de medir, a lo mejor al Madrid hoy le pitan una cosa, le pitan un penalti y mañana se lo hacen al Madrid y no se lo pitan, entonces no se mide, no se está midiendo últimamente con la vara de medir, el penalti el otro día de Emerson a Sergio Ramos. ¿Puede ser penalti? Sí, puede ser penalti. ¿Por qué puede ser penalti? Muy fácil, recuerdo un partido, no sé si os acordáis, hace dos años, fue un 4-3 del Barça-Madrid, una jugada que se mete ni más por delante de Sergio Ramos, Sergio Ramos creo que ni lo toca, lo roza y pita penalti y expulsión para el Ramos. Vale, es justo, bueno, si ahí se pito, aquí también. ¿Por qué no se pita en el partido de Champions League Real Madrid-Maseter City contra Sterling, la misma jugada con Sergio Ramos? ¿Se utiliza la misma vara de medir en Europa que en la Liga Española? Se debería. ¿Se utiliza? No. Hemos visto muchísimas jugadas como por el Valencia, el año pasado se cebaron muchísimo con el Betis, vamos, que en ocasiones, vamos, pero muchas veces. El VAR está para solucionar problemas, como el gol que marca el Barça al Valencia, se le mete por debajo de las piernas a Neto y entra, para eso está el VAR, para el gol que marcó Luis Várez contra el Betis, que entró un metro y no lo dieron como gol, para esas situaciones es para lo que está el VAR, no para las tonterías, ni para... Y cuando se usa, se tiene que utilizar bien, porque hay muchas ocasiones donde el VAR no se utiliza bien. Hemos visto jugadas, el año pasado se perjudicó mucho al Celta, se perjudicó mucho al Betis, se perjudicó al Madrid, se perjudicó al Barça, se perjudicó al Atleti, se han visto muchas ocasiones donde, por favor, luego, por ejemplo, se pitan manos, que, bueno, el otro día se pitó una mano en la primera jornada a Mafeo, una jugada que el balón le da, y esta semana Emerson remata con la cabeza, le pega la mano, y el árbitro dice que es involuntaria, que viene de un rebote. Pero vamos a ver, si puede venir de un rebote, pero es que en el área se están pitando últimamente todas las manos, ya sea para el Madrid, ya sea para el Barça, se están pitando todas. ¿Por qué no pitas esa también? Yo pienso que lo vas a estar utilizando de muy malas maneras, creo que no está siendo justo para ningún equipo, para ninguno, porque hoy perjudica a uno, mañana perjudica a otro, y esto no puede seguir así, creo que los equipos deben de solucionar este tema, porque, oye, hoy puede perjudicar, por ejemplo, al de ganés, un ejemplo, el equipo de segunda, o hoy puede beneficiarlo, pero de qué te sirve que te beneficies en la última jornada, te estás jugando el descenso, para no bajar, o para subir a primera división, y te perjudica, no, tiene que ser igual, tiene que ser justo aquí, y ser justo aquí, ni beneficiarte, ni joderte, tiene que ser para todos igual, las mismas condiciones, y demás, y creo que todos los equipos, todos los clubes de España, todos los clubes de primera, de segunda, de la liga, de Europa, de todo, están quejándose mucho por estas cosas, se están quejando, y con razón, con razón, en sus días se quejó el Madrid, en sus días se quejó el Barcelona, ahora se ha quejado el Valencia, se ha quejado el Betis otra vez, que para mí el Betis es uno de los siglos más perjudicados que hay, con el VAR, y no entiendo por qué, no se sigue utilizando bien esta herramienta, o es que no son capaces de utilizarla, y demás, faltas que son en la línea del área, que son penalti, porque la línea pertenece adentro del área, ocasiones, vamos, por favor, porteros que sacan fuera del área, y por favor, que suelta la coleta fuera del área, la suelta en la raya, la suelta fuera de la raya, la mano está fuera de la raya, y eso quiere decir que es fuera del área, ocasiones, se le pita una tarjeta roja el otro día a Emerson, pero en otro partido, no sé, me acuerdo el que fue de primera división, no se expulsa al último jugador, bueno, cosas muy raras, que yo no entiendo el por qué, pero bueno, existe el VAR, solo quiero hacer un vídeo dando mi opinión, expresándome sobre lo que veo del VAR, han habido muchas ocasiones de la temporada, cada que pasada hubieron muchos jaleos sobre el VAR, hubieron muchísimas cosas, y creo que esto debe solucionarse cuanto antes, por el bien de todos los aficionados de fútbol, por el bien de todos, porque esto no es justo para ningún equipo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dando la opinión sobre el VAR, espero que me dejéis en los comentarios, cuál es vuestra opinión, qué haríais vosotros para cambiar la situación con el VAR, es que lo más parcial posible, he dicho la verdad, que perjudica a unos equipos y a otros, porque cuando uno perjudica a otro, ha perjudicado prácticamente a todos los equipos, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, un vídeo con vuestros amigos, para que bueno, seguir creciendo y seguir apoyando al canal, y nos vemos mañana con un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.